Hola, ¿cómo estás? Yo soy Maxi Rubio y en esta oportunidad te presento este nuevo método para que puedas tener estas espectaculares notificaciones de iPhone, de iOS 15, tu teléfono celular con Android. Como ustedes pueden notar, estas notificaciones realmente se ven muy, muy bien, se ven muy bonitas para que las podamos disfrutar, les podamos sacar el máximo provecho, las podamos presumir. Estas bonitas notificaciones, lo mejor de todo es que no vamos a tener este problema de la doble notificación que normalmente habíamos tenido, vamos a solucionar este problema fácilmente, así que vamos a gozar de esta increíble personalización. Antes de comenzar con este video, te invito a que me apoyes con ese buen me gusta, por supuesto, para apoyar este contenido y si no estás suscrito a este canal, también te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que recibas todas las notificaciones de los videos que subamos a este canal. Sin más que decir amigos, vamos con el tutorial. De acuerdo amigos, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es muy importante descargar esta aplicación que, por supuesto, lo van a encontrar justo aquí en la descripción de este video para que la puedan instalar rápidamente. Aquí en la descripción o en el primer comentario fijado. Una vez descargada e instalada correctamente la aplicación, vamos a ejecutarla y aquí ya encontraremos la interfaz de inicio de la aplicación. Como ustedes pueden ver, tiene un diseño como AMOLED, estilo AMOLED. Aquí vamos a darle los permisos a la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es cumplir con unos requisitos de permisos para que la aplicación funcione. Para esto, debemos permitir tres ajustes. Vamos a seleccionar aquí en la parte superior. Aquí donde dice aparecer encima, vamos a habilitar la aplicación Edge Max. Regresamos nuevamente. Igual nos quedan otras opciones más para habilitar de notificaciones. Igualmente vamos a habilitar la aplicación para que esta funcione sin ningún inconveniente. Regresamos nuevamente y nos queda el último ajuste. Nuevamente vamos a habilitar Edge Max para que funcione sin ningún problema. De igual manera, aquí también nos queda un ajuste de accesibilidad que es de suma importancia que lo habilitemos para que este funcione. Vamos a darle aquí donde dice aplicaciones instaladas y buscamos por supuesto la aplicación Edge Max. Y aquí la encontramos. Simplemente vamos a habilitar como tal las opciones. Vamos a permitir estas opciones para que la aplicación funcione sin ningún problema. Ok, a partir de este momento ya está lista la aplicación para que podamos habilitar las notificaciones que en tanto nos gustan al estilo de iPhone. Para esto vamos a irnos acá donde dice Efecto Mensaje. Vamos a irnos a Mensaje. Y como ustedes pueden notar aquí vamos a encontrar un sinnúmero de efectos que podemos activar y desactivar sin ningún inconveniente. Vamos a entender de verdad muchos diseños y es que realmente se ven muy bonitos estos diseños. A mi parecer se ven espectacular. Pero el que vamos a escoger específicamente es este efecto que dice pues iOS 15 que es el que por el que venimos en esta oportunidad. Así que ustedes van a ver este bonito diseño. Como ustedes pueden notar es que de verdad se ve muy muy bonito este diseño al estilo de iPhone. Y pues vamos a aplicarle algunos ajustes para que se vea un poquito más grande la notificación. Para esto vamos a ingresar aquí en esta opción de ajustes y vamos a agrandar un poco como tal la notificación desde el tamaño aquí abajo justo abajo de duración. Vamos a ponerle un tamaño un poquito más grande. Yo lo voy a poner por aquí en 5. Vamos a ver en 5 como se ve la notificación. En 5 se ve suficientemente bien. Se ve similar al estilo de iPhone como ustedes pueden notar. Ahí ustedes pueden ver que se ve muy muy bien. Yo creería que en 5 es más que suficiente. El tamaño está perfecto. Y bien este sería el único ajuste que aplicaríamos para que digamos mejorar o cambiarle el tamaño como tal al diseño de las notificaciones. Vamos a regresar. Adicional encontramos aquí un apartado muy interesante desde los efectos. Y es que nos permite disfrutar de estos halos de colores dentro de la pantalla. Como ustedes pueden notar si activamos esta opción. Al momento que llegue una notificación justo estará alumbrando ahí en la parte superior con ese curioso color. Porque ustedes también lo van a poder modificar. También vamos a tener este otro diseño. Que es toda la pantalla completa. Que realmente se ve muy bien. A mi parecer estos diseños los podemos utilizar. Y como les mencionaba vamos a poder cambiar por supuesto la variación y los colores dentro de los ajustes. Tenemos también este otro diseño. Ahí como ustedes pueden notar estas líneas que van contrayéndose hacia la pantalla. Y si ustedes quieren también van a poder utilizar estos hermosos efectos. Como último paso y muy importante para que no nos aparezca la doble notificación. Vamos a tener que jugar con estas dos opciones del sistema. Para que de cierta manera no aparezca la doble notificación. Ustedes van a ir probando. Actívanla de arriba. Actívanla de abajo. Y de esta manera van a ir verificando si de alguna forma funciona sin ningún inconveniente. Y bien en mi caso tuve que ir directamente a las configuraciones de mi Android. En esta oportunidad es un Samsung. Y tuve que activar este que dice pues notificaciones detalladas. Y de esta manera de algún no sé por qué. Pero pues de esta forma fue que logré desactivar como tal la doble notificación al momento de recibir mensajes. Simplemente dice eso y desactive estas dos opciones. Así que ustedes van a tener que probar dependiendo la versión de Android que tengan. Y pues ir activando o desactivando las notificaciones desde allá del sistema. Para que vean que tal les funciona. Les recuerdo que el enlace de descarga de esta espectacular aplicación la encontrarán justo aquí en la descripción de este video. Listo amigos esto fue todo. Por aquí les dejaré otros dos videos de interés. No olviden apoyarme con ese me gusta a este video también. Los invito a que se suscriban a este canal para que no se pierdan de este contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.